Hola amigos, soy Leo nuevamente. Hoy vamos a revisar el sitio web Fiverr. ¿Qué es Fiverr? Básicamente es una plataforma en la cual tú puedes vender y contratar servicios. Servicios que nos van a ayudar en nuestro negocio de Amazon. Yo personalmente he contratado, he creado, digamos, logo a través de esta página. Me han ayudado con lo que es los listados de Amazon. Crear descripciones, crear el título, obtener palabras claves para mi listado. También he creado videos, además es... veamos aquí. Vamos al sitio web para que tenga una idea a grandes rasgos. Por 5 dólares tú puedes crear un logo, un logo bastante básico, pero el cual te va a ayudar a comenzar. Por ejemplo, este geek, le llaman geek o órdenes, por 5 dólares puede tener algo básico. Lo cual incluye 2 logos, una resolución en tamaño de 2000 por 2000, con 3 revisiones. Si no estás conforme, puedes contactar al vendedor nuevamente y decir, ¿sabes qué? No me gustó. Puedes arreglármelo, puedes cambiar los colores, etcétera, etcétera. Tiene hasta 3 revisiones y el tiempo de entrega es de 8 horas. Hay muchísima, una infinidad increíble, increíble de servicio en esta página. Ahora, un punto que te tienes que fijar es no contratar a las personas que están comenzando recién, que no tienen mucho feedback o reviews. Por ejemplo, esta persona, si te fijas acá, ha vendido este geek o estas órdenes más de mil veces. Y su rating es de 4.8, lo cual es bastante bueno, súper bueno. Ahora, en nuestro negocio de Amazon, si vamos a la barra de búsqueda y escribimos Amazon, podemos encontrar los distintos servicios que ofrece el Instituto Web. Por ejemplo, esta persona optimiza los listados. Por 5 dólares, te puede ayudar a optimizar tráfico, a optimizar tus palabras claves. Veamos lo que ofrece. Por 5 dólares, I will do QW, analysis for your product, optimization, your title and product description. Por 5 dólares, esta persona te va a ayudar con tu título y con tu descripción. Ahora, tienes la opción del básico, del standard y del premium. El premio, obviamente, incluye mucho más contenido. Por ejemplo, el título va a estar completamente optimizado. Te van a entregar un formato de HTMLL. La descripción está en Word. Además, te entrega metatag, keywords, palabras claves, optimización. Hasta 3 productos y el tiempo de entrega es de 3 días. Por 15 dólares, puedes tener todos estos beneficios. Ahora, ¿qué otro servicio podemos encontrar en Fiverr que nos ayuda a nuestro negocio de Amazon? Por ejemplo, podemos encontrar Amazon Pictures. Veamos. Si te fijas en este, por 10 dólares, que sería el básico, nos ofrece remover el fondo y entregarlo con un fondo blanco, que es lo que Amazon requiere para nuestro listado, que nuestros productos tengan un fondo completamente blanco, puro, minimalista y claro. Si te fijas, estos son algunos de los trabajos que esta persona ha realizado. Ellos remueven todo lo que es el fondo y lo dejan completamente blanco, como Amazon necesita. Distintos tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que fijarse en el rating. Esta persona, por ejemplo, ha vendido este mismo GIG, GIG le llaman, o ORDEN, más de mil veces y su reviews promedio es de 5.0, o sea, lo mejor de lo mejor. Yo definitivamente haría, trabajaría con esta persona porque si te fijas, hace clic en sus reviews, la gente le encanta el trabajo. Veamos. Amazing word, the sellers, the help, the help, the whatever that was needed, and also great artwork, camera really good, and high quality. Frances, fantastic job, very damn expected, I'll be using it again and again. Awesome word, as always. A pleasure work with you. Yara, 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 yara. En resumen, esta persona es bastante profesional y hace un muy buen trabajo. Ahora, ¿qué otro servicio podemos contratar a través de Fiverr? Sigamos buscando Amazon. Podemos hacer Amazon Model Products. Me acuerdo que una vez contraté a una persona modelo que le envié los productos y ella se tomó fotos profesionales modelando los productos y me ayudó bastante mi listado porque la gente se sentía como identificada con el producto porque sabía que ella lo estaba usando y la verdad es que el resultado fue bastante bueno. Ahora, veamos. ¿Qué puede ser? Si te fijas acá, es casi el mismo servicio. Por 5 dólares, ellos remueven el fondo y lo dejan en blanco. ¿Ok? Además, tenemos servicios gráficos, creación de logo, business card, ilustración, caricaturas, creación de banners. No sé si te has fijado que pueden crear como un cartoon o tu cara como dibujo animado. Esto es como bastante entretenido. Además, pueden, por ejemplo, acá si va acá el fan lifestyle, hay personas que hacen creaciones de videos, audio, música. Por ejemplo, veamos audio. Hay personas que, por ejemplo, él. Veamos el video que ofrece, ¿cómo se llama él? BOMAT. Veamos. ¿Qué nos ofrece BOMAT? Para que tengamos una idea. Hey, Fiver customers. I'm Matt, and I'm a professional voiceover talent working out of my very own studio. Starting at just 5 dollars, I'll be happy to provide you with a high quality recording tailored to fit your needs. I do voiceovers for whiteboard videos, e-learning, YouTube stuff, and just about anything you can come up with. So check out the extras below, hit that favorite button to bookmark this gig, and I look forward to working with you exclusively on Fiverr.com. Now, here's my commercial demo for your consideration. Who says good looks can't take you far? The 2015 Ford Fusion. Aisle plus EcoBoost technology equals swag and substance. Go Showawk. Eight amazing destinations. Four countries. Okay, gracias, BOMAT. Bueno, a grande rasgo, tiene la idea, más o menos, de cómo funciona. Y, quería dejarle este sitio web, porque es de bastante utilidad, yo lo he usado bastante, y, hay veces que uno está tan complicado, como tan ocupado en nuestro negocio, tratando de hacerlo todo, como creando los listados, tomando fotos, haciéndolas todas. Y la verdad es que, eso no es aconsejable. Me di cuenta que, hay veces, es mejor gastar, invertir un poco más en tu negocio, y, la verdad es que, delegar y, y contratar estos servicios, los cuales, lo hacen mucho mejor que, por lo menos que yo, que no soy, no soy diseñador ni nada. Y, y pagando a ello, podemos contratar y obtener un resultado, profesional, el cual nos va, impactar directamente, en nuestro listado, y en nuestras ventas, y por ende, en crecer nuestro negocio en Amazon. ¿Ok? Por ahora, les quería mostrar este video, y, cómo funciona Fiverr, y los invito a que revisen, les voy a dejar un, en, les voy a dejar un video, no, no un video, perdón, un email, un email estándar, so, para que ustedes puedan contactar, a estas personas, y requiriendo, o necesitando estos productos, este email, les va a ayudar, a, a hacer, el contacto, y poder, solicitar el servicio que necesitan, y, hacerlo más fácil para ustedes también. ¿Ok? Por ahora, los dejo hasta acá, y nos vemos, en el próximo video, que estén muy bien. Chau, chau. 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 Gracias.